¿Cómo te llamas? Omaira Sánchez La historia que te traigo hoy es una tragedia que pasó en verdad. Es de esas historias que te llegan al corazón y te lo sacuden de una manera violenta, donde no dejas de preguntarte por qué pasan estas cosas, por qué sucedió. Omaira Sánchez fue una joven colombiana que se vio atrapada en una tragedia del volcán Nevador del Ruiz en 1985. Durante la erupción volcánica, una avalancha de lodo y escombros arrasó la ciudad de Armero, donde vivía Omaira. Aunque muchas personas perdieron la vida en ese desastre natural, la historia de Omaira se volvió especialmente conocida debido a las circunstancias en las que quedó atrapada y los esfuerzos por rescatarla. Después de que la avalancha de lodo cubrera su casa, Omaira quedó atrapada en el agua y los escombros durante varios días. A pesar de los intentos de los rescatistas por liberarla, no fue posible sacarla debido a la falta de herramientas adecuadas y las difíciles condiciones del lugar. La situación de Omaira se volvió aún más desesperada debido a que su pierna izquierda quedó atrapada debajo de una viga y no se podía liberar sin un equipo de rescate adecuado. Durante su tiempo atrapada, Omaira sufrió lesiones graves, incluyendo una gangrena en su pierna y estuvo expuesta al agua fría y al lodo contaminado. Aún así, la niña se mantuvo fuerte, cantó y se burló de Germán Barragrán, un periodista que se ofreció como voluntario ante la tragedia. Sin embargo, desafortunadamente, a medida que pasaban las horas y con la exposición de los medios y muchas preguntas, se dio cuenta de su realidad y fue cuando comenzó a llorar, gritando para pedirle perdón y misericordia a Dios y rogándole consuelo a su madre, quien seguía todo en otra ciudad incapaz de llegar hasta ella. Después de 60 horas, Omaira se despidió de los miembros restantes de su familia y les pidió a los medios y a la gente que se vayan y que la dejen sola para seguir su destino. Ella dijo que sintió acercarse a la muerte. Para entonces, los ojos de la niña ya se habían puesto rojos por las infecciones, sus manos se hincharon y blanquearon al igual que su cara. Con la piel tensa y arrugada, comenzó a alucinar, gritando que llegaría tarde a la escuela y que tenían que sacarla de allí lo antes posible. El 16 de noviembre de 1985, a las 9 y 45 de la mañana, Omaira Sánchez se despidió con un breve adiós a todos los espectadores de su vida y murió como resultado de la gangrena, la hipotermia y un colapso pulmonar. Frank Fournier, un fotógrafo francés, fue responsable de capturar los últimos momentos de dolor de la niña en una fotografía emblemática de su lecho de muerte, titulada La agonía de Omaira Sánchez. La foto fue premiada globalmente e ingresó a la lista de la revista Times de las 100 capturas más grandes de la historia. Fournier también expresó su sentimiento de impotencia y tristeza total mientras tomaba las imágenes, alentado por la niña que enfrentó la muerte con paciencia, coraje y dignidad. Las imágenes de Omaira y su sufrimiento conmovieron a muchas personas en todo el mundo, generando un debate sobre la respuesta del gobierno colombiano y la comunidad internacional ante la catástrofe. Su trágica historia se convirtió en un símbolo de la negligencia y la falta de preparación ante desastres naturales, y su memoria ha perdurado como el recordatorio de la importancia de la prevención y la respuesta efectiva en situaciones de emergencia. Ay weah, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude.